Continuamos con el uso del carbón activado. En este caso vamos a ver cómo actúa el carbón activado en casos de estreñimiento. En este caso de estreñimiento también va a ser una reparación de la mucosa del colon y de la mucosa gástrica. ¿Cómo vamos a utilizar este poderoso carbón activado? Que es un limpiador, es un anulador de las toxinas, se pega lo tóxico y elimina lo que nos está haciendo daño. Además que es un antiinflamatorio natural. En un vaso de agua vamos a disolver una cucharada de carbón activado. Pero para evitar el estreñimiento, que es lo que queremos corregir, a este vaso de agua con el carbón activado le agregamos dos cucharadas de linaza. La linaza no debe ser transgénica. Esta linaza la remojó durante toda la noche y en la mañana la va a licuar con esta agua. La va a beber todo este preparado en ayunas. Si el estreñimiento y los gases que usted elimina o los flatos que usted elimina son bastante fétidos, lo va a beber también media hora antes de acostarse. Usted va a probar el poderoso efecto sobre estos gases tóxicos del carbón activado.